En una hora lo van a fusilar. Manuel Dorrego, el padre de los pobres, debe morir. Así lo ordenó el general Juan Galo Lavalle. La noticia deja a Dorrego perplejo. El caudillo apenas murmura, Dios santo. Todo a su alrededor se vuelve más vívido. Su corazón se acelera. Inmediatamente Dorrego pide pluma y papel. Tiene que escribirle a sus seres queridos antes de que sea demasiado tarde. Es un caudillo poco atípico. En muchos relatos no parece como caudillo porque no es un caudillo rural, no es una figura que surge en el ámbito rural, sino en una ciudad. Es el gran líder popular, el primero en realidad de Buenos Aires. Y eso hace que si lees libros sobre caudillos nunca aparezca. Pero merece estar dentro de los caudillos porque es uno de los líderes claves del federalismo y también una figura, justo como te decía antes, popular muy importante. Manuel Dorrego nació el 11 de junio de 1787 en Buenos Aires. Su padre fue José Antonio de Orrego, un comerciante portugués que se había radicado en la ciudad. Y su madre, una porteña llamada María de la Ascensión Salas. Los dorregos pertenecían a la gente decente, conformada por la élite local. Durante su infancia, Manuel acompañó a su padre en su actividad comercial, empapándose con los sonidos y colores de una Buenos Aires que crecía rápidamente. La posición económica de su familia le permitió a Manuel ingresar en el colegio más prestigioso, el de San Carlos. Por su intensa actividad portuaria, Buenos Aires era el centro administrativo y necesitaba abogados. Manuel se preparó para ir a estudiar Derecho a la Universidad de San Felipe. Lo que le pasó a Dorrego es que él estaba en Chile estudiando, como muchos de los jóvenes de la élite de Buenos Aires, se iban a estudiar a otras ciudades porque en Buenos Aires no había universidad. Estaba estudiando Derecho en Santiago de Chile y ahí le sorprende la revolución. La revolución empieza en distintos lugares de América a la vez. En el caso de Dorrego, él forma parte del movimiento revolucionario que forma una junta en Chile, al igual que había ocurrido en Buenos Aires antes. Dorrego se incorporó al Ejército del Norte, que en ese momento retornaba del Alto Perú, en donde había sido derrotado. Se alistó al Ejército como aventurero, lo cual significaba no cobrar sueldo ni tener un cargo fijo. Dorrego combatió en la segunda batalla de Suipacha y en Zanzana, en donde se destacó por su valentía. Su jefe dijo de él, su resuelta bravura ha admirado a nuestras tropas. Pero a Dorrego le costaba obedecer las órdenes de los superiores inmediatos, pues era sumamente indisciplinado. El 20 de febrero de 1813 se produjo la batalla de Salta entre el Ejército del Norte y las fuerzas realistas. Dorrego y sus cazadores lucharon desde el ala derecha del ejército, dando furiosa batalla al enemigo. Gracias a su labor sobresaliente, Dorrego fue, quizás, el mayor responsable de la victoria. Fue un momento importante para su vida y su carrera, pero sus actos indisciplinados opacarían su prestigio. San Martín, obsesionado por obtener un orden férreo en el ejército, decidió separar a Dorrego de las filas y lo envió a Santiago del Estero. Más tarde, Dorrego se encontró en la banda oriental. Mandan a pelear a la banda oriental donde pelea contra los artiguistas. Es decir, el gobierno central, con sede en Buenos Aires, lo envía, después de haber tomado Montevideo, a tratar de pacificar la banda oriental, que se había levantado contra Buenos Aires, en contra del centralismo de Buenos Aires. Y Dorrego gana una batalla que se llama Marmarajá, pero después lo derrotan en Guayabos. Y esa derrota, es una derrota importante, hace que los porteños tengan que abandonar la banda oriental que queda en poder de Artigas. Hay una negociación y Dorrego vuelve a Buenos Aires. De regreso en Buenos Aires, se casó con Ángela Baudrix, perteneciente a una familia de la élite porteña. Fue nombrado coronel y comandante del regimiento número 8, y se lo envió a Santa Fe a combatir a quienes querían separar esa provincia de Buenos Aires. Al mismo tiempo, Manuel Dorrego ingresó en un nuevo mundo, la política. Participó como escritor en un periódico que reunía a opositores del director supremo, Juan Martín de Poirredón. Cuando los portugueses invadieron la banda oriental, el grupo exigió al gobierno que la prioridad debía ser auxiliar a los orientales y no la campaña de los Andes, la cual le interesaba a Poirredón. Pero el director supremo se negó y envió a Soler, uno de los líderes del grupo, al ejército de los Andes para luchar a las órdenes de San Martín. Dorrego iba a seguir ese mismo camino. Pero Poirredón lo acusó de indisciplinas varias y decidió desterrarlo de por vida de las Provincias Unidas. Fue un periodo oscuro para Dorrego, pero sus peripecias no se detendrían. Partió en un barco que hacía la guerra de Corzo con bandera rioplatense. Cuando la embarcación llegó al Caribe, fue capturada por los ingleses y conducida a Jamaica. Dorrego fue acusado de piratería y estuvo a punto de ser condenado a muerte. Sin embargo, logró probar su inocencia y continuó su viaje. En 1817 llegó a Baltimore, un próspero puerto de los Estados Unidos. Desde allí, escribió cartas defendiéndose y atacando a Poirredón por su arbitrariedad. Y en Baltimore, un puerto norteamericano, vive tres años exiliado en muy pobres condiciones. Y ahí, aunque es el momento más oscuro de su vida, porque no sabemos bien qué pasó, se supone que también se acercan mucho a las ideas federales norteamericanas. Que ya no eran solamente la idea federal en el Río de la Plata, que es provincias iguales entre sí y solamente aliadas, sin nada superior, sino la posibilidad de crear un Estado federal, es decir, una autoridad que respete las autonomías de las provincias pero que tenga preeminencia sobre todas ellas, una autoridad central, que es el Estado federal como es Argentina hoy, pero que en esa época todavía no existía como proyecto en el Río de la Plata. Es algo que recién aparece en los años posteriores. Juntó distintas tropas, sobre todo milicianas, y enfrentó a los invasores. los venció rotundamente en San Nicolás y Pavón, y a continuación decidió entrar en Santa Fe. Pero allí fue derrotado por López. La oscuridad abrazaba al caudillo. A este fracaso militar, se le sumó que la Junta de Representantes le quitara su cargo de gobernador. En 1823, Dorrego asumió como diputado provincial. Desde este cargo se mostró receptivo a los intereses populares, y mantuvo contacto con algunos personajes influyentes a escala barrial, como los tribunos de la plebe. Cuando a fines de 1824, se convocó a un congreso constituyente en Buenos Aires, el Partido del Orden se convirtió en el Partido Unitario. Para los unitarios, había una sola soberanía nacional, y se necesitaba un poder central, con sede en Buenos Aires, que tomara todas las decisiones. Pero Dorrego estaba en contra de esto. El Partido Popular profesó la posición federal. Cada provincia debía tener su autonomía. De esta manera, Dorrego se convirtió en el gran defensor del federalismo en el Congreso. En 1824 se convocó un congreso constituyente para volver a unir a las provincias desunidas del Río de la Plata, que se habían dividido desde 1820. Y en ese congreso se formaron dos partidos, los unitarios, que proponían la solución de unidad como forma de organización, y los federales, que proponían la federación. Y los diputados porteños, que pertenecían al Partido Popular anteriormente, se convirtieron en el Congreso en los referentes del Partido Federal porteño, que era minoritario en Buenos Aires con respecto a los unitarios. Y su figura clave fue Manuel Dorrego. La disputa entre unitarios y federales se dio simultáneamente a la guerra con el Imperio del Brasil. Dorrego buscaba liberar a la banda oriental, que había sido ocupada por los portugueses. Y desde que Brasil se independizara de Portugal en 1822, estaba en manos brasileñas. En 1825, el Congreso apoyó una rebelión oriental contra los brasileños. Y Brasil declaró la guerra. Paralelamente, las violentas luchas entre unitarios y federales llevaron a que la Constitución unitaria fracasara. El Congreso se disolvió y el país volvió a quedar desunido. El gran momento de la carrera política de Dorrego llegó en agosto de 1827, cuando la sala de representantes lo nombró gobernador. Ya era el caudillo de Buenos Aires. Asume después de una crisis institucional que se lleva puesta a la presidencia de la nación. Rivadavia es el primer presidente y lo que hace es firmar un tratado de paz con Brasil después de la batalla de Ituzaingó. Bueno, las tropas republicanas vencen a las tropas imperiales en Ituzaingó y lo que hace Rivadavia es a través de Manuel García firmar un tratado en el cual le devuelve la banda oriental a Brasil en un tratado que uno podría considerar que es casi una traición a la patria. Eso hace que Rivadavia caiga automáticamente y asume Dorrego. Apenas llegado al poder, Dorrego buscó quitarse de encima la imagen de agitador y se mostró como un estadista. Recibía una provincia con muchos problemas políticos, sociales y económicos. Por un periodo puso precios fijos a la carne para proteger a los consumidores. Dorrego entabló una buena relación con las provincias y apoyó la reunión de una convención en Santa Fe en reemplazo del fracasado Congreso. También mantuvo una buena relación con los ingleses a quienes siempre se había opuesto en el pasado y logró una salida honorable del conflito con el Brasil. Muy pronto Dorrego fue llamado padre de los pobres. A Dorrego le van a decir el padre de los pobres. ¿Y por qué eso? Justamente por todo esto que te comentaba recién, por la atención que presta a los intereses populares. No porque Dorrego no fuera al igual que los otros líderes alguien que venía de la elite de la clase alta porteña pero lo que cambia es el estilo y la atención y el tipo de relaciones que establece con los grupos populares. Pero los unitarios lo detestaban y comenzaron una feroz campaña en su contra buscando desestabilizarlo. El primero de diciembre de 1828 el general Juan Lavalle partidario de los unitarios decidió dar un golpe. Junto a sus hombres llamados los decembristas capturaron el fuerte y Dorrego huyó a la campaña. Comenzaba la caída del caudillo. Una asamblea aclamó de manera ilegal a Lavalle como gobernador de Buenos Aires. Después de que Lavalle saca a Dorrego del poder y Dorrego se escapa a la campaña de Buenos Aires donde se va a reunir con rosas para resistir lo que acaban de hacer los unitarios los unitarios tienen precisamente un problema que es cómo hacer legítimo algo que es ilegítimo. Han hecho una revolución han sacado al gobernador que había sido elegido por la legislatura y entonces ¿qué hacen? Reúnen en esta capilla de San Roque una asamblea a la que vienen varios vecinos destacados y que dirige un claro referente del unitarismo que era Julián II Agüero y en esa asamblea a mano alzada como se hacía en los viejos cabildos abiertos de la época colonial y de la década de 1810 deciden que Lavalle va a ser gobernador pero es un hecho completamente ilegal es decir lo hacen así porque sí digamos y eso le da una apariencia de legalidad a la situación y le permite a Lavalle salir a perseguir a Dorrego con el título de gobernador de la provincia Lavalle y su ejército persiguieron a Dorrego quien se dirigió al sur de la provincia y buscó el respaldo de Juan Manuel de Rosas que era comandante de las milicias de la campaña Rosas le recomendó que fuera a Santa Fe y pidiera el apoyo de López pero Dorrego se negó decidió enfrentar a Lavalle el combate se produjo en Navarro y Lavalle venció a Dorrego los soldados levantan sus armas Dorrego mantiene su mirada en alto el capitán Paez levanta su espada el filo brilla oscuramente el caudillo se despide en silencio la espada de Paez baja implacable los soldados disparan las balas penetran con facilidad el cuerpo de Dorrego un grito seco brota por su boca luego solo queda el humo de las armas el 13 de diciembre e influenciado por Salvador María del Carril el general Lavalle ordenó fusilar a Manuel Dorrego el caudillo sorprendido por la temible noticia escribió una serie de cartas a sus seres queridos y luego fue fusilado posteriormente Lavalle escribió participo al gobierno delegado que el coronel Dorrego acaba de ser fusilado por mi orden al frente de los regimientos que componen esta división la historia juzgará imparcialmente si el coronel Dorrego ha debido o no morir muerto Dorrego Rosa se convirtió en la principal figura del federalismo porteño la campaña bonaerense se rebeló contra Lavalle Rosa se sumó al levantamiento y se volvió su líder ayudado por los soldados del Santa Fecino López combatió a las tropas de Lavalle y venció al unitario Manuel Dorrego al igual que otros caudillos como Güemes o Artigas fue una figura rioplatese convertida en líder por la revolución su liderazgo popular se construyó fundamentalmente en Buenos Aires se preocupó por escuchar los reclamos del pueblo bajo defendiéndolos en el ámbito parlamentario su carisma se apoyó en su discurso belicoso contra los enemigos de Buenos Aires y contra los extranjeros lo cual tuvo buena acogida popular fue un valiente en el combate y un caballeroso en su comportamiento y su fusilamiento propulsó su figura a través del tiempo este fue Manuel Dorrego el mártir federal para los extranjeros para los extranjeros